Hola a todos, ¿cómo están? En el curso de salud del niño y adolescente, vamos a abordar el tema sobre el examen físico del recién nacido. Al realizar el examen físico del recién nacido, se debe tener en cuenta lo siguiente. Debe ser sistemático y minucioso. Se debe evitar la exposición al frío, realizando en un ambiente térmico adecuado y vistiendo progresivamente al recién nacido. El lavado riguroso de las manos y antebrazos es obligatorio antes y después de tocar al recién nacido. El examen físico del recién nacido se divide en dos. Examen general y el examen regional. El examen general se inicia con la inspección, es decir, con la observación. Observamos la piel, la cabeza, la cara, el tórax, el punto medio, el abdomen y las extremidades. Asimismo, en el examen físico del recién nacido, también se evalúa el peso, la talla, los perímetros. Perímetro cefálico, perímetro toráxico, abdominal, perímetro brachial, la longitud del pie. En el examen físico del recién nacido, el examen físico regional, antes de empezar por la cabeza, vamos a observar la piel, el tejido celular subcutánea y las faneras. En la piel, vamos a observar el color. La epidermis del recién nacido a término es muy delgada, por la cual la sangre capilar le da su color sonrosado característico. Es decir, el color sonrosado del recién nacido es característico después del nacimiento. También se puede presentar un cuadro denominado la acrocianosis, que es la acrocianosis periférica en los pies, manos y área perivocal. Es un signo común en los recién nacidos normal, dentro de las primeras 48 horas, luego de las cuales puede constituir un signo inespecífico de enfermedad. Esto quiere decir que es considerado como algo fisiológico. Es una pequeña coloración de la piel de color azulado en ciertas zonas del cuerpo del recién nacido, como es en los pies, en las manos y en el área perivocal. La cianosis central o persistente también se puede presentar en el recién nacido, pero es considerada como una alteración que requiere investigación inmediata. La cianosis persistente sugiere alteración del sistema nervioso central. Si la cianosis se atenúa con el llanto, sobre todo si el recién nacido está en una atmósfera rica en oxígeno, sugiere neumopatía, especialmente a teletaxia. Si la cianosis que se acentúa con el llanto sugiere cardiopatía. Entonces, es muy importante en el recién nacido observar la coloración de la piel. También en algunos recién nacidos podemos observar la palidez en la piel. Si es una palidez generalizada, nos puede indicar anemia o shock y puede asociarse con shock hipovolémico, con enfriamiento, es decir, con hipotermia. También podemos observar el pletorismo o la plétora, que suele asociarse a hipertermia, hiperoxemia, hiperbolemia. Y esto en algunos casos se da por la demora en el pinzado del cordón umbilical. También tenemos que observar si el recién nacido presenta ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta del recién nacido, debido al incremento de un pigmento llamado la bilirubina. Si este pigmento se incrementa de manera muy alta, puede causar alteraciones a nivel del cerebro del recién nacido. Pues se dice que cuando la ictericia aparece antes de las 24 horas del nacido, debe considerarse patológica. Y si se presenta después de las 24 horas, se considera fisiológica. Si es patológica, al recién nacido lo colocarán en fototerapia. Y si es fisiológica, generalmente, el pediatra indica baños de sol al recién nacido, es decir, al recién nacido se le expone al sol. Para que desaparezca esta coloración amarillena. En la piel también se puede observar edema. Y es importante establecer si ese edema es fisiológico o es patológico. Usualmente existe un edema moderado localizado en la cara a nivel de los ojos y en el dorso de las manos y miembros inferiores. Entonces, es muy importante observar la piel del recién nacido porque nos puede indicar algunas patologías. Y si es así, inmediatamente tenemos que referir al especialista. En este caso, al neonatólogo o al pediatra. El siguiente examen que se le realiza al recién nacido es a nivel de la cabeza. En la cabeza, el especialista examinará el perímetro cefálico, las suturas, las fontanelas, que es muy importante para una evaluación a nivel del cráneo. Si nos referimos a la fontanela, la fontanela anterior mide de 1 a 4 centímetros. En cualquier dirección es suave y normalmente pulsa con el pulso del bebé y se deprime ligeramente cuando el niño está de pie y quieto. La fontanela posterior mide 1 centímetro de diámetro. Las fontanelas pequeñas pueden ser hallazgos normales, pero pueden asociarse con microcefalia. Las fontanelas grandes pueden acompañar a una hidrocefalia. Entonces, también es muy importante examinar la cabeza o el cráneo del recién nacido. Asimismo, también es importante examinar los ojos, las fosas nasales, el área bucal, sobre todo si hay una lesión a nivel de los labios, como es el paladar hendido, como es el labio leporín. A nivel de la boca, también es importante ver si la presencia de los dientes deciduales, las ránulas, o las perlas epiteliales de Epstein. Asimismo, también tenemos que examinar el cuello del recién nacido. Se tiene que observar un cuello asimétrico. Se debe observar la posición, forma, la simetría, el rango de la movilidad y el tono muscular. Si se encuentra una simetría marcada del cuello, con una concavidad a un costado, también tenemos que comunicar ese caso al especialista. Se debe palpar ambas clavículas en busca de fracturas, en especial cuando existe sospecha de algún cuadro de parálisis o cuando hubo un parto difícil. Asimismo, también se debe observar y se debe realizar la palpación, la exploración del toras. Inspeccionar la forma del toras en el recién nacido a término debe ser cilíndrico y ligeramente ensanchado en la base. Se debe examinar la presencia de deformaciones y asimetrías. La tumefacción de las mamas es normal y no tiene significado clínico a menos que también exista eritema. Es común la presencia de secreción láctea por las mamas del recién nacido, que se le denomina la leche de brujas. Y este hallazgo va a desaparecer. Y esto constituye o obedece a un efecto hormonal materno sobre las mamas del recién nacido. Es importante también evaluar el examen del aparato cardiorrespiratorio. Verificar la frecuencia respiratoria que normalmente oscila entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Es importante revisar los pulmones, revisar el corazón, el sistema vascular, la frecuencia cardíaca normal que oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. Es importante también realizar el examen del abdomen del recién nacido. Empezamos con la inspección, con la palpación. En el caso de la inspección, el abdomen aparecerá levamente escafoide al nacer, pero se volverá protuberante a medida que el intestino se llena con aire. En la palpación se debe comenzar con la palpación superficial desde las partes inferiores a las superiores para revelar el borde de un hígado del vaso que probablemente pueda estar agrandado y se debe comprobar ello. Se debe también revisar el muñón umbilical y hacer la asepsia respectiva del muñón umbilical con alcohol puro y gasa. También se debe examinar los genitales. Si es niña, los genitales femeninos y si es niño, los genitales masculinos. La coloración y tamaño va a variar en los genitales masculinos. Hay que revisar los testículos en que deben estar en el escroto o en el conducto inguinal. A veces se observa un hidrocele discreto a nivel de los testículos, que puede ser unilateral o derecho. El pene aproximadamente en el recién nacido mide de 3 a 4 centímetros. El meato urinario se encuentra en la punta del glante. En los genitales femeninos debemos observar la vulva, que se va a encontrar entreabierta en cuanto a los labios mayores. El meato uretral, que se va a encontrar por debajo del clítoris. Y el clítoris va a medir un centímetro de longitud. El orificio vaginal, cubierto por el himen. Podemos observar también una pseudo menstruación o flujo blantecino, por influencia de las hormonas maternas. Esto es importante indicar a la paciente, porque muchas veces las pacientes al cambiarles el pañal se asustan y piensan que algo ha pasado con su bebé o que probablemente alguien le ha querido violar a su bebé. En el sentido que la recién nacida va a presentar una secreción sanguinolenta blanquecina o un flujo blanquecino. Entonces, esto es un episodio fisiológico producto de las hormonas maternas. Entonces, acá tenemos los genitales, ¿no? Genitales femeninos y los genitales masculinos. También se debe examinar la zona de la cadera. Y para ello empleamos dos maniobras. La maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlotto. Estas dos maniobras nos va a permitir saber si hay displasia de la cadera. En el caso de la maniobra de Ortolani, se flexiona completamente ambas rodillas y se ponen las caderas en ángulo recto, en posición de rana. Se colocan los dedos medios de cada mano sobre los trocánteres mayores, los pulgares sobre la parte interna de los muslos y las palmas sobre las rodillas. y se va separando las piernas de la pelvis y lentamente se hace una pequeña abducción y rotación externa de las caderas en forma simultánea. Presiona hacia adelante y hacia el centro con los dedos medios. Si ha existido o se escucha un ruido sordo de un clam y un característico movimiento hacia arriba de la cabeza femoral, a menudo se recolecta en el acetábulo. Al efectuar esta prueba, es muy importante percibir un chasquido clip, debido posiblemente al movimiento del ligero, ligeramente el terés en el acetábulo. Este último es normal y debe diferenciarse del inmediato clam. En la prueba de Barló se sostienen las caderas y rodillas en la misma forma anterior, con las caderas en adupción de 1 a 70 grados, poner a prueba cada lado por separado, presionando hacia adelante y al centro, a igual que en la maniobra de Ortolán. Si observamos que en uno de sus miembros inferiores hay resistencia a la abertura, tenemos que solicitar pues una radiografía y hacer la interconsulta con el especialista. También se debe examinar la columna vertebral, se debe explorar la espalda buscando defectos en la curvatura y alteraciones en la línea media sobre la médula o base del cráneo, como tumoraciones que se puedan presentar. Ahí vemos las dos maniobras, la maniobra de Ortolán y la maniobra de Barló. Es importante también examinar las extremidades de los miembros inferiores. ¿No? Tenemos que examinar la pierna, el muslo, los pies. Verificar si presenta 5 dedos, si no hay ninguna alteración al nivel de los falanges. También se debe observar los reflejos. El reflejo tónico del cuello, el reflejo de presión, el reflejo de la marcha y el reflejo del gatero. También se tiene que hacer la evaluación de la edad gestacional. Si la edad gestacional coincide con el examen que el especialista o el profesional de la salud va a realizar con el recién nacido. Si la edad gestacional corresponde al examen físico que le está haciendo el especialista o el profesional de la salud. ¿Cómo se realiza esto? Examinando y observando la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Para esto se le va a dar un puntaje, como pueden ver ustedes en la diapositiva. Dependiendo de lo que presente el recién nacido, se le va dando su puntaje. Y a esto, a este puntaje, se le suma más 204 y se le divide entre 7. De esta manera, obtenemos la edad gestacional del recién nacido. Una vez terminado el examen físico del recién nacido, se procede a su traslado a la sala de recuperación o a la sala de puerperio. Ya sea por parto vaginal o por cesárea, el recién nacido se le tiene que continuar con sus controles en la sala de puerperio, a igual que a la paciente posoperada o posparturienta, se le realizan los controles respectivos hasta el momento del alta. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!